Dios le bendiga hermano y Dios le bendiga otra vez más quien le habla es su hermano evangelista Willy Pavel de la casa Santo Domingo capital de la República Dominicana suscríbase a nuestro canal tiempo final es bíblico hermanos queridos paso por aquí para decirle que estamos convocando para orar por la nación de Israel y Gaza ya que entraron en guerra definitivamente hace varios días Gaza atacó a Israel sorpresivamente y el informe que tenemos es que en 20 minutos le lanzó 5000 misil hermano dejando muchas ciudades de Israel devastadas hay edificios hermano que han colapsado hay problemas la gente está llorando la gente está desesperada y como consecuencia de esto hermano van más de 600 muertos en la parte de Israel y más de 300 en la parte de Gaza porque Israel también atacó entonces yo paso por aquí para decirle que vamos a tener jornada de oración por estas dos naciones para que sea el señor tomando dominio y control hermano esto es una guerra constante que los israelitas tienen con Gaza hermano porque esta gente de Gaza déjeme decirle que están controladas hermano por gente que son guerrillera hermano el grupo jamás hermano ya no hay quien lo controle dentro de Gaza son guerrillas hermano como en Haití son bandoleros son bandas que están allí controlando hermano estas ciudades de Gaza hermano y ellos dicen que Israel le pertenece ellos no aceptan a Israel como nación y por eso se dan tanta guerra más luego vamos a dar detalles concretos de todo esto pero quiero ponerle varias fotos para que ustedes vean como es hermano que están quedando las calles de Israel mire así están quedando las calles de Israel así mucho edificio hermano desmoronado por la situación que se está viviendo ahora mismo en Israel por eso yo hermano lo convoco para que nosotros estemos orando los militares están tomando dominio y control de la calle de aquel lugar madre están corriendo con los hijos y eso es lo que se está viviendo ahora mismo en Israel hermano por esta guerra que Gaza ha empezado porque Gaza le dije que está controlado por bandoleros hermano gente que no tiene ninguna clase de piedad y ellos no aceptan a Israel como nación así están las calles de carro quemado las personas andan por encima de los escombros las calles en Israel arden el fuego los bomberos están trabajando las autoridades competentes están trabajando y Israel hermano ha respondido a estos ataques que Gaza le hizo así hermano están los edificios así está el ambiente un ambiente de terror un ambiente hermano de pánico un ambiente de miedo los bomberos trabajando apagando el fuego por la calle por eso paso por aquí para que oremos por la nación de Israel y por Gaza ya Israel hermano está cuidando sus espacios aéreos y estamos esperando respuesta de las potencias como Estados Unidos y parte de Europa a ver qué es lo que va a acontecer hermano con esto porque hay que ponerle freno a estos grupos bandoleros que se encuentran allí dentro de Gaza estos grupos armados de jamás que no hay quien lo controle aquí les dejo este video compártalo en estos momentos compártalo por su Facebook por su Instagram por diferentes plataformas por su WhatsApp de que estamos convocando para orar por Israel ya que esta es la situación que se está viviendo en Israel el presidente de República Dominicana calificó este acto de barbarie e inacestables hermano pues Dios le bendiga Dios le guarde y hasta la próxima bye